Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy les voy a compartir cómo preparar acelga salteada, una receta casera para preparar en 5 minutos. En la receta anterior compartí cómo preparar pasta con salsa blanca y champiñones. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Antes de finalizar, también comentaré cuál será nuestra próxima receta. Así que te invito a que me acompañe hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. ¡Comencemos! Primero veamos los ingredientes. Tenemos acelga, zanahoria, papa, sal y salsa de soya. Las cantidades lo dejo en una ficha al final del video. Primero vamos a cortar la zanahoria. En esta oportunidad lo vamos a cortar en cuadritos grandes. Así de esta forma. Luego vamos a picar las papas. De igual forma lo vamos a picar en cuadritos grandes. Un poco más grande que la zanahoria, ya que la zanahoria cuesta un poco más para cocinarse. Y por último vamos a cortar las acelgas. Lo primero que vamos a hacer es separar las hojas del tallo. Y dependiendo del tamaño de las hojas, entonces lo cortamos por la mitad y lo cortamos en trozos grandes. Cortamos los tallos. Los tallos los vamos a cortar en tiritas más finas y luego en cuadritos. Siempre en tamaño más pequeño que las hojas. Y mientras terminamos de cortar las acelgas, preparamos una olla con agua calentando. Cuando el agua esté hirviendo, entonces vamos a colocar primero los tallos de la acelga. Podremos observar que dejará de hervir, ya que las temperaturas bajó por los tallos de la acelga. Lo dejamos tapado hasta que hierva de nuevo. A lo que esto pase, entonces colocamos las hojas de la acelga. Los separamos porque los tallos se tardan para cocinarse comparado con las hojas. Por eso lo colocamos en dos tandas. Pero lo podemos hacer en la misma olla. Ahora lo dejamos entonces calentando por unos 3 minutos aproximadamente. Lo dejamos reposando a un lado. Mientras tanto, encendemos el fuego. Colocamos un sartén. Y añadimos aceite. Colocamos la zanahoria a sofreír con el aceite. Hasta que el aceite se vuelva un poco anaranjado y la zanahoria también cambie de color. Eso querrá decir que la zanahoria habrá liberado sus betacarotenos. Que son esenciales para producir la vitamina A en nuestro organismo. Luego colocamos la papa. Lo vamos a sofreír por unos segundos. Y añadimos agua. Lo vamos a dejar hirviendo a fuego alto por un minuto. Para que la zanahoria y la papa vaya cociéndose. Y a lo que eso pase, entonces colocamos la selga que tenemos reposando a un lado. Lo vamos a revolver unos segundos hasta que esté bien integrado. Entonces colocamos la sal. Y la salsa de soya. Estos son los únicos condimentos que vamos a utilizar para esta receta. Lo revolvemos un poco y lo dejamos hirviendo por un minuto aproximadamente. Podremos observar que las papas ya perdieron las puntas en los extremos. Eso quiere decir que ya está cocido y está blandito. Y listo. Así tenemos nuestra selga salteada casera listo para servir. Es una preparación muy fácil, muy rápida. La selga está llena de hierros y otras propiedades que son súper nutritivas. Este es un excelente acompañante o contorno para su almuerzo o su cena de comida china. Y antes de finalizar, veamos la cantidad de los ingredientes. Tenemos para la selga salteada 200 gramos de selga, 50 gramos de zanahoria, 150 gramos de papa, un terzo cucharita de sal y una cuchara de salsa de soya. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Para el próximo video les compartiré cómo preparar unas panquecas taiwanesas. Es un desayuno tradicional súper rica. ¡No te lo pierdas! Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!